Baila, baila, baila Este alegre ritmo que anda pertoca Ya se escucha el ambiente, se escucha esta canción Y lleno de alegría bailemos de emoción Este nuevo ritmo que todos bailaremos Y lleno de alegría nosotros les traemos Baila, 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 goza, goza, goza Este alegre ritmo que anda pertoca Baila, 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 goza, goza, goza Este alegre ritmo que anda pertoca Cuando quieras bailar, cuando quieras gozar Baila, 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 goza, goza, goza Este alegre ritmo que anda pertoca Baila, 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 goza, goza, goza Este alegre ritmo que anda pertoca Bailando sabrosito, moviendo la cadera Si bailas pegadito, tú hazlo como quieras La música en ambiente, todos bailando ya Si quieres divertirte, anímate y verás Baila, 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 goza, goza, goza Este alegre ritmo que anda pertoca Baila, 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 goza, goza, goza Este alegre ritmo que anda pertoca Esta es la sabrosura Baila, 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 baila Ahí está tu canción La década A más plan Ahí, ahí ¡Echale sabor, échale sabor! ¡Echale sabor, échale sabor! Cuando ya no te quiero Quiero que me digas ¿Cuál es el motivo de perder tu amor? Yo te quiero tanto y no soportaría Yo tener de ti una desilusión Mejor, mejor Vamos a querer No vivir intensamente nuestro gran amor Porque si tú me quieres Yo voy a adorarte Nunca, nunca, nunca dudes de mi amor Sabes que te quiero Eres tu mi anhelo Quiero que comprendas mi sincero amor Yo te quiero tanto y no soportaría Yo tener de ti una desilusión Mejor, mejor, mejor Mejor, mejor Vamos a querer No vivir intensamente nuestro gran amor Porque si tú me quieres Yo voy a adorarte Nunca, nunca, nunca dudes de mi amor Cuando ya no me quieras Quiero que me digas ¿Cuál es el motivo de perder tu amor? Yo te quiero tanto y no soportaría Yo tener de ti una desilusión Mejor, mejor Vamos a querer No vivir intensamente nuestro gran amor Porque si tú me quieres Yo voy a adorarte Nunca, nunca, nunca dudes de mi amor Sabes que te quiero Sabes que te quiero Eres tu mi anhelo Quiero que comprendas mi sincero amor Yo te quiero tanto y no soportaría Yo tener de ti una desilusión Mejor, mejor Vamos a querer No vivir intensamente nuestro gran amor Porque si tú me quieres Yo voy a adorarte Nunca, nunca, nunca dudes de mi amor Y anda de preciosa Encache con chupapito ¡Echale! ¡Toc para Caracruz! ¡Vaya para Lupita! ¡Para Blitz! ¡Sube, sube! 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 Y vayan nuestros saludos Allá para el señor Nicolás Eugenio, D.F. No tengas miedo nada más amor, ya no me becerá la indecisión, espero que no sea muy tarde aún, para poderte demostrar mi amor, sé que no piensas lo mismo que yo, porque yo nunca demostré mi amor, y que tal vez quieres decir adiós, y también quieres que te olvide hoy. Y como quieres que te diga adiós, si antes de ti no conocí el amor, contigo ha sido la primera vez, que se fue solo con mi corazón, tu no comprendes que yo sin tu amor, no viviría ni segundo no, por favor cielo perdona mi error, yo no sabía como era el amor, antes de ti. Antes de ti Música Sé que no piensas lo mismo que yo, porque yo nunca demostré mi amor, y que tal vez quieres decir adiós, y también quieres que te olvide hoy. Música Y como quieres que te diga adiós, si antes de ti no conocí el amor, contigo ha sido la primera vez, que se fue solo con mi corazón, tu no comprendes que yo sin tu amor, no viviría ni segundo no, por favor cielo perdona mi error, yo no sabía como era el amor, antes de ti. Antes de ti Antes de ti Antes de ti Música 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 Te digo adiós, te deseo que haya suerte, y que logre invadirte, y que logre invadirte, y que logre invadirte. Sin quererte, como te quise yo, no pudo ser, lo que empieza en tu vida, si en verdad no es mentira, no te debe importar. Música Mi sacrificio por ti, servirá para enseñarte mi bien, que el amor cuando es amor de verdad, no, no le importa el sufrimiento. Música Piensa que lo hago por ti, si me alejo, ha de ser por tu bien, y si muero que me importa morir, si es por tu felicidad. Música Música Te digo adiós, te deseo mucha suerte, y que logre invadirte, como te quise yo. Música Música Mi sacrificio por ti, servirá para enseñarte mi bien, que el amor cuando es amor de verdad, no, no le importa el sufrimiento. Música Piensa que lo hago por ti, si me alejo, ha de ser por tu bien, y si muero que me importa morir, si es por tu felicidad. Música Música Te digo adiós, te deseo mucha suerte, y que logre quererte, como te quise yo. Música 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 Hoy dale duro a esos tambores hermano Y que la ponga suene bien sabrosona Y que ese güiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esta gente gozona Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Porque yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna es alegrar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo, guapachoso y cerrosón El mensajero del sabor, el mensajero Es el mensajero del sabor, el mensajero del sabor Y mi consigna es alegrar su corazón Y mi consigna es alegrar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo, guapachoso y cerrosón El mensajero del sabor, el mensajero El mensajero del sabor, el mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo, guapachoso y cerrosón En La Habana quien ya no conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestido Que parece un mariquín Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Mi corazón es para ti 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 Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que suave, que suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que suave, que suave Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Ya todos dicen que suave, que suave, que suave, que suave, que suave Lo saben Ya los de Tampoco Lo saben, lo saben Los de Cerro Azul Lo saben, lo saben Todos los de Tuxpan Lo saben, lo saben Y los de Tampito Lo saben, lo saben Los de Viera Records Lo saben, lo saben Los que me faltaron Lo saben, lo saben Los del Grupo Aldaper Lo saben, lo saben Los de Tampoco Lo saben, lo saben Eres mujer divina Eres muy linda Eres mi encanto Sabes que yo te quiero Y yo contigo sigo soñando Nunca quise en la vida Como hoy te quiero Te adoro tanto A tu un día de ti diré A tu un día de ti diré Que si tu no me quieres Nunca, nunca tu veras Que te siga implorando Que me quieras de verdad Porque he comprendido Que mi amor y mi ansiedad Si no me tengo contigo Un nuevo amor a mi vendrá Consentimiento Señor Esta melodía Quiero que tu comprendas Que mi cariño Es verdadero Nadie te va a querer Y darte amor Que aquí yo tengo Nunca mas a querer Como hoy me quieres Y saludando Sabes que tu me quieres Si hoy decides Vamos a amarnos A tu un día de ti diré A tu un día de ti diré Que si tu no me quieres Nunca, nunca tu veras Que te sigas implorando Que me quieras de verdad Porque he comprendido Que mi amor y mi ansiedad Si no lo tengo en la vida Un nuevo amor a mi vendrá Que salgadito sabroso Que llegue la tierra del sol poniente En la planta de Veracruz Al Zapper Es la tierra del ídolo Es la tierra del ídolo Es la tierra del ídolo Que te salga Que quieras de verdad Que te salga Que te salga Que te salga Que te salga Si no me quieres mujer, vete, vete y nunca vuelvas Si decides regresar, este amor ya no la encuentras Tú quisiste ser así, falsa, falsa, traicionera Y que sea muy feliz, y que sea muy feliz Ya conmigo nunca vuelvas Aléjate, olvídame, no vuelvas más Hoy tú sabrás, yo ya encontré un amor sincero Aléjate, olvídame, no vuelvas más Hoy tú sabrás, yo ya encontré un amor sincero Mentirosa y traicionera Me dijiste un gran amor, traicionaste mi cariño Pudo más tu ambición, me dejaste en el olvido Sufre tu desilusión, no quiero volver a verte Encontrar un gran amor, me quieres tanto como yo A ti ya no quiero verte Aléjate, olvídame, no vuelvas más Hoy tú sabrás, yo ya encontré un amor sincero Aléjate, olvídame, no vuelvas más Hoy tú sabrás, yo ya encontré un amor sincero Y ahora, nos saludamos Y ahora, nos saludamos De allá, el horario mundial En Amazán, Veracruz Organización Altaper Con alegría Con alegría y sentimiento Oiga los arroz Ahora, a ver Ahora, a ver Estamos en el lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo nos hace esperar Te miro Y me miras, amor Te pregunto qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te secas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada Y un tiempo sin tiempo Y un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo nos hace esperar Y el tiempo nos hace esperar Te miro Y me miras, amor Te pregunto qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te secas el pelo Mirándote al espejo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada Y un tiempo sin tiempo Y un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Te he soñado tanto aquí Te he soñado tanto aquí ¡Ay, qué rico somos! ¡Ya vamos, cabrón! ¡Anda! ¡Sabroso, sabroso, bien rico! ¡Ya les vamos, cabrón! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, la, la! ¡Ay, qué rico! Solo extraño tus besos, soy esclavo de tu amor ¡Ay, amor! No me hagas padecer Por favor, no me pongas a penar Emprende tu regreso, porque yo no me entiendo Con la triste soledad ¡Ay, amor! ¡Ay, qué rico! ¡Ahí está el sabor! 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 ¡Ay, amor! ¡Ahí está el sabor! ¡Ahí está el sabor! ¡Ahí está el sabor! Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz ¡Ahí está el sabor! ¡Ahí está el sabor! ¡Ahí está el sabor! Todo lo nuestro Hay que no armarte atrás Pero me está costando mucho ya Quiero alcanzo olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo Para olvidarme Las llamadas para decirte Que mis noches se han vuelto brillas Que desde aquel día que te fuiste Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas sus cosas Y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte Que aún te amo Que aún te amo La llamada es para decirte No puedo acostumbrarme a estar tan solo Me haces falta y sin tu aire Muero de a poco Me acostumbre a tus manos Me acostumbre a tu voz Y con tu ausencia no camina el tiempo en mi reloj La llamada es para decirte Que mis noches se han vuelto brillas Que desde aquel día que te fuiste Me volví preso Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas sus cosas Y me dicen que te sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte Que aún te amo Y aún te amo